De vuelta al Palacio de Eventos desde la ciudad de Maracaibo y de inmediato vamos a expensar con el Miss Venezuela auténticamente. Vamos a iniciar el desfile individual con todo el calor de esta gente que nos ha recibido con sus brazos abiertos. Estamos listos para ese desfile individual. Miss Amazonas. Y Dian Sarcos. Ella tiene 20 años y es estudiante del primer semestre de estudios internacionales. Miss Anzuategui. Verónica González. Miss Anzuategui tiene 18 años y es estudiante del primer trimestre de ingeniería. Miss Apure. Tabata Donnarumma. Con 18 años, Tabata estudia segundo semestre de ingeniería de sistemas. Miss Aragua. Miss Aragua. Caroline Medina. Su edad es 18 años y estudia segundo semestre de ingeniería de materiales. Miss Varinas. Kelly Martínez. Kelly tiene 22 años y es estudiante del quinto semestre de ingeniería en telecomunicaciones. Miss Bolívar. Ángela Lapadula. Miss Bolívar tiene 19 años y cursa el segundo semestre de publicidad y mercadeo. Miss Canaima. Estefanía Nebot. Estefanía Nebot. Con 22 años de edad, Miss Canaima estudia tercer semestre de diseño de interiores. Miss Carabobo. Romina Palmizano. Romina tiene 20 años de edad y se encuentra en el décimo primer trimestre de ciencias gerenciales. Recibimos a Miss Cogedes, Eliana Calichia. A sus 24 años de edad, ya es licenciada en comercio internacional. Miss Costa Oriental. Karen Soto. Miss Costa Oriental. Tiene 18 años de edad y es estudiante del tercer semestre de contaduría pública. Miss Delta Amacuro. Yaisbel Arteaga. Yaisbel cuenta con 21 años y es técnico superior en administración de empresas. Recibimos a Miss Dependencia Federales, Axel López. Axel tiene 20 años y es técnico superior universitario en diseño gráfico. Miss Distrito Capital, Jessica Barbosa. Miss Distrito Capital tiene 22 años de edad y ya es abogado. Miss Distrito Capital tiene 22 años de edad y ya es abogado. Con 23 años de edad, Eliana es magíster en relaciones internacionales y abogado. Miss Huarico. Andrea Vázquez. Andrea tiene 19 años y es estudiante del quinto semestre de comunicación social. Miss Lara María José Zavarse. Miss Lara tiene 18 años y cursa el segundo semestre de ingeniería civil. Miss Mérida María Teresa Llanuzzo. Miss Mérida María Teresa Llanuzzo. Miss Miranda Vanessa Goncalves. Miss Miranda Vanessa Goncalves. Vanessa tiene 24 años y es odontólogo. Miss Monagas Ángela Ruiz. Miss Monagas Ángela Ruiz. Con 21 años de edad, es estudiante del noveno semestre de ingeniería industrial. Miss Nueva Esparta. Miss Nueva Esparta. Melanie Reza. Melanie tiene 18 años y es estudiante del segundo año de Derecho. Miss Península de Paraguaná. Isabel Castillo. Con 25 años de edad y profesión odontólogo. Miss Portuguesa Mariusca Montes. Miss Portuguesa tiene 19 años y estudia primer semestre de ingeniería de sistemas. Miss Sucre. Adriana Cooper. Adriana tiene 21 años de edad y estudia segundo año de medicina. Miss Tachira. Germania Pimiento. Miss Tachira tiene 18 años y es bachiller en ciencias. Miss Trujillo, Jessica Ibarra. Miss Trujillo, Jessica Ibarra. Con 24 años es técnico superior en administración y cursa el séptimo semestre de Derecho. Miss Vargas, Daniela Raldírez. Daniela cuenta con 18 años y estudia tercer semestre de administración y gerencia de recursos humanos. Miss Yaracuy, Andrea Escobar. Con 22 años de edad se encuentra en su cuarto semestre de ingeniería. Miss Zulia, Stephanie Araujo. Miss Zulia tiene 17 años y es bachiller en ciencias. Gracias, Stephanie. Recibimos de inmediato a todas tus compañeras en el escenario. Música. 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 Música.